Un carnívoro cuchillo, de ala dulce y homicida, sostiene un huelo y un brillo alrededor de mi vida. Rayo de metal crispado, fulgentemente caído, picotea mi costado y hace en él un triste nido. Mi sien, florido balcón de mis edades tempranas, negra está, y mi corazón, y mi corazón con canas. Tal es la mala virtud del rayo que me rodea, que vuelvo a mi juventud como la luna a la aldea. Recojo con las pestañas sal del alma y sal del ojo, y flores de talarañas de mis tristezas recojo. ¿A dónde iré que no vaya mi perdición a buscar? Tu destino es de la playa y mi vocación del mar. Descansar de este labor de huracán, amor o infierno, no es posible, y el dolor me hará a mi pesar eterno. Pero al final podré vencerte, ave y rayo secular, corazón que de la muerte nadie ha de hacerme dudar. Sigue, pues, sigue, cuchillo, volando, hiriendo, algún día se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!